5, 6, 7, 8, 6... En una ocasión, Jin sorprendió a V con un fantástico obsequio durante su cumpleaños. El integrante mayor del grupo no escatimó en gastos para su compañero. Cuando el resto de los chicos de BTS se enteraron, reaccionaron de una manera única. Durante el backstage, Jin se acercó a V y le comentó que hicieran un buen uso del regalo que le dio. El intérprete de Winter Bear asintió, cuestionando con una amplia sonrisa y agregó, Hume. Jin le preguntó si estaba conmovido con la situación y con el obsequio. Taehyun le pidió permiso para compartir con el resto su nuevo presente. No hizo falta que V lo dijera, ya que el intérprete de Moon se adelantó. Jin le explicó a Taehyun que le obsequió dinero por su cumpleaños, algo así como una mesada. Aunque no dijeron cuánto era, podría ser una cantidad importante debido al buen ingreso de los artistas de Beat Hit. J-Hope festejó la noticia y dijo que era bueno tener dinero en los bolsillos. Mientras que Junko compartió su emoción por V, el Golden Magnet de BTS definió el momento como algo increíble. Y Junko rompe otro récord único en Twitter gracias a su popularidad. El grupo de Beat Hit continúa con su receso invernal, aunque con planes de realizar un nuevo comeback en 2021. A pesar de no tener promociones recientes, los chicos continúan rompiendo récords y ganancias con nuevos reconocimientos gracias a su música. Las redes sociales se han convertido en una gran plataforma para la interacción entre BTS y ARMY. Aunque los chicos suelen compartir mensajes en Weavers, Twitter es una de las apps favoritas. Solo basta una foto o un mensaje para posicionarse en las tendencias mundiales. Y Junko rompió un nuevo récord gracias a su popularidad. Aunque no se actualizan con regularidad y no poseen una cuenta individual, ARMY se encarga de interactuar con miles de respuestas cuando los chicos aparecen. El grupo es uno de los más populares del momento y se han acreditado varias marcas con el título de ser los primeros en lograrlo. Y el Magni ha conseguido un nuevo logro. Además de lograr agotar la ropa de moda que utiliza o accesorios, Junko también dispara las ventas de la leche tras su performance en el MV de Dynamite. Pero su popularidad y alcance lo posicionan como una de las tres celebridades a nivel mundial con este récord. De acuerdo con la plataforma de Twitter, Junko es el único artista a nivel mundial en registrar 3 millones de likes con sus publicaciones. La más reciente fue una selfie con el cabello rubio. Otras de las celebridades son Barack Obama y Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos. Sin duda la marca de BTS no solo es musical. Las ventas millonarias, sus reproducciones en YouTube, así como los boletos y asistentes a sus conciertos, también se materializan en el número de fans que poseen de manera individual. Junko se ha convertido en el rey coronado de las redes sociales. Y el staff de producción de True Beauty se disculpa por la foto grupal tomada sin cubrebocas. El 5 de febrero, Chaen Wo compartió una foto grupal del elenco y el equipo del drama en redes sociales con el mensaje. El staff, elenco y el equipo de True Beauty, todos trabajando mucho. Poco después, las personas empezaron a criticar el gran número de personas reunidas en la foto, con la mayoría sin usar cubrebocas y sin tener distanciamiento social, que son parte del protocolo de prevención del corona en Corea del Sur. El 7 de febrero, el staff de producción de True Beauty compartió la siguiente declaración. Nos disculpamos por causar preocupación en muchas personas debido a la foto grupal del staff tomada luego de terminar la filmación. Durante la filmación de True Beauty, seguiremos estrictamente las reglas para prevención y fuimos capaces de terminar la filmación de forma segura. Sin embargo, terminamos causando preocupación con la foto tomada para conmemorar el fin de la filmación, donde momentáneamente nos quitamos los cubrebocas. Realizaremos nuestro mejor esfuerzo para crear un set seguro en el cual no haya un solo momento en el que estemos descuidando las reglas. True Beauty emitió su episodio final el 4 de febrero. Si es verdad lo que dicen, que supuestamente se quitaron el cubrebocas simplemente en ese instante en el que tomaron la foto, siento que no está mal, aunque no se les ve que lo tengan en la mano. ¿O tú qué opinas? Y BTS una vez reveló que hace a Jimin extremadamente feliz. Jimin es un ángel y ese tipo de momentos han sido tantos. Si bien Jimin suele estar feliz, los miembros de BTS una vez revelaron lo que hace a Jimin extremadamente feliz. Durante una firma de fans, J-Hope compartió que Jimin se molestaba cuando creía que no cantaba bien durante una actuación. Jimin es un perfeccionista y suele ser bastante duro consigo mismo cuando se trata de actuar. Los miembros estuvieron de acuerdo con la declaración de J-Hope y dijeron que generalmente no molestan a Jimin cuando esto pasa. Según B, Jimin generalmente da la espalda cuando se enoja con su canto. Si bien los miembros a veces intentan animar a Jimin cuando esto pasa, generalmente suspira y todavía se siente bastante molesto. Los miembros concluyeron dándole un mensaje positivo a Jimin, ya que le dijeron que siempre se ve bien y que no debería ser tan duro consigo mismo. ¿Piensas que Jimin no debería ser tan duro consigo mismo? Y Jungkook de BTS revela cómo se sintió cuando RM accidentalmente rasgó su camisa durante una actuación. Uno de los apodos más famosos de RM de BTS es Dios de la Destrucción. Ya que han habido muchos momentos en los que ha destruido cosas accidentalmente. Incluso hubo un momento en el que accidentalmente rasgó la camisa de Jungkook cuando estaba cantando Fake Love. Durante una firma de fans se le preguntó a Jungkook cómo se sintió cuando RM le rasgó la camisa y dio una respuesta honesta. Jungkook compartió que estaba bastante nervioso cuando RM rasgó su camisa, ya que sucedió inesperadamente. Mientras Jungkook estaba nervioso no pudo evitar reír debido a lo divertido que era la situación. Jungkook hizo todo lo posible para cubrir su rostro riendo y terminó la actuación sin mayores problemas. Y Riton Hive, el juego de BTS, TXT y Epifen ha colapsado tras estrenarse. Riton Hive ahora cuenta con sus propias redes sociales y mostró un vistazo de lo que podrás ver en el juego. Por medio de un teaser, los fans comenzaron a descargar la aplicación, pero tristemente no pudieron disfrutarlo por mucho tiempo. Ya que comenzó a presentar algunas fallas que los fans de BTS, TXT y Epifen manifestaron en las redes sociales. Rápidamente Riton Hive se volvió tendencia en Twitter por la alegría de este increíble lanzamiento. Pero las menciones se incrementaron luego de que el juego dejara de funcionar debido al número de usuarios que estaban intentando acceder al juego de manera simultánea. Pues se trata de tres fandoms de gran tamaño. Riton Hive estuvo disponible solamente dos horas antes de que comenzara a recibir mantenimiento y hubo quienes pudieron disfrutar de un vistazo de la plataforma. Aquellos afortunados que pudieron jugarlo compartieron su orgullo debido a que incluye buenas descripciones sobre los idols y sus logros. Además de que está disponible en varios idiomas para adaptarse a diferentes partes del mundo, incluso el español. Por otro lado, al iniciar sesión con tu cuenta de Weverse, recibirás automáticamente una recompensa que incluye una serie de fotos individuales de los miembros de BTS. Por cierto, usa mi código CoreaYMASYT en la tienda de Fortnite. De un exaprendiz de Produce 101, el primo de Lee Hoon Lim, desaparece. Lee Hoon Lim, el exaprendiz de Produce 101, actualmente está buscando a su primo desaparecido. El 8 de febrero a las 5 am hora coreana, una publicación que compartía la historia de Instagram de Lee Hoon Lim, llegó a una página de tendencias de una popular comunidad en línea. Según la historia de Instagram de Lee Hoon Lim, su primo Lee Hoon Rack, de 32 años, que sufre de trastorno depresivo mayor, desapareció aproximadamente a las 8.30 pm del 6 de febrero. Luego su primo fue visto una vez más alrededor del área de Gonsung, en la provincia de Wanggong, el 7 de febrero a la 1 pm hora coreana. Lee Hoon Rack mide 1.80 de altura y 74 kilogramos de peso. Lee Hoon Lim transmitió un mensaje pidiendo atención pública. Este es mi primo, por favor, ayúdenlo a encontrarlo. Aquellos de ustedes que estén en la provincia de Wanggong, e incluso si no lo están, por favor, miren esto. Los internautas compartieron sus preocupaciones y dijeron, Dios mío, todavía hace frío afuera. Espero que pueda volver a casa sano y salvo. ¿Pueden todos los que encontraron esta publicación dejar un comentario para que podamos hacer esto en la página de tendencias? ¿Qué está pasando? Espero que esté bien. Realmente espero que su familia lo encuentre. Todavía recuerdo a Hoon Lim cubriendo 10 of 10, deseando el regreso seguro de su primo.